Amigos de Fútbol Connect finalizó el partido y en este momento me encuentro con Jason Chura quien fue el jugador que metió el único gol del partido. Jason, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Gracias a Dios se nos dio la victoria el día de ahora y esperamos seguir así. Bueno, le va yendo muy bien a Calleja. Sí, estamos en levantada, hemos comenzado mal, pero gracias a Dios estamos en levantada y esperamos seguir así hasta que termine el campeonato. ¿A quién va dedicado este gol, Jason? A mis padres que siempre me apoyan y están allá arriba. Son muy jovencitos, tan solo 17 años. Sí, gracias a Dios estoy en un buen momento y espero seguir así, poder seguir aprendiendo cosas que todavía me faltan mucho. Jason, comentanos cómo ha sido estos años que te vas dedicando al fútbol, cómo empezaste. Comencé mis ocho años en la Tabuchi, sigo ahorita, he participado en diferentes clubes, en la B, actualmente en la A y gracias a Dios estoy jugando bien y espero seguir así. Bueno, Jason, un saludo para toda la gente que te está viendo. Un saludo para toda la gente y sigan apoyando a Calleja que en el próximo campeonato va a haber mucho más que hablar. Bueno, Jason, muchas gracias. Gracias. Gracias.